El otro hijo Mi canto mai Que enamorito Si chayerai Allegro bendito Or lento más Londres a tú Glizando amor Allegro bendito Or lento más Londres a tú Glizando amor Oh glizando amor Oh 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 o Mujame, riquí a ver tú, si odías colmer Cerrón tus calpierden sol, hicían velud, hicían murter El atroigo, mi canto mai, enamorito, si ya era Alegro, bendigo, or lento más, lo dejes a tú, glissando amor Alegro, bendigo, or lento más, lo dejes a tú, glissando amor Oh, glissando amor Oh, glissando amor Oh, seratina bella Oh, sé que yo santo Oh, seratina bella E risercato te, ma ya sé chitare, el cumo maro seduco a feisare Burro mate, burro mate, ver desay, ver desay, con duro Vengo metuna, vengo metuna, vengo me lara, vengo me catara Burro mate, burro mate, ver desay, vengo desay, canto, canto Oigo, mi canto mai, enamorito, si ya era Alegro, bendigo, or lento más, lo dejes a tú, glissando amor Alegro, bendigo, or lento más, lo dejes a tú, glissando amor Oh, glissando amor Oh, 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 oh Seratina bella Oh, oh, oh Oh, oh, oh iel, we sun do Oh, 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 oh